En este video, les enseñare, como solucionar el problema, del mouse cuando se queda sin moverse, o mas bien dicho congelado. Empecemos. Bueno a mi si me funciona el mouse, porque ya lo solucioné. Si no posees mouse inalámbrico, te enseñare con funciones de tecla, para que se te haga mas facil. Como primer paso debes, presionar la tecla Windows mas la tecla R. Si no sabes cual es la tecla Windows, en pantalla estará la imagen. Después de presionarlo, te aparecerá este cuadro, ejecutar y escribes lo siguiente, control.exe, y luego en aceptar. La ventana que se abrirá, es el panel de control, y con las teclas de direccionamiento, te diriges donde dice hardware y sonido, y le das enter. En esta ventana, en la primera opción, donde dice dispositivos e impresoras, te vas donde dice mouse y le das enter. En la siguiente ventana, es las propiedades del mouse, estando ahí con la tecla Tab, o tabulador, lo presionas 5 veces. Esto te dirigirá a los menús de la ventana, y te vas al último menú, esto es el controlador del mouse, muy comúnmente llamado, Signastic. Luego bajas donde dice habilitar dispositivo, y listo con eso habrás solucionado el problema del mouse, y enter en aceptar. Espero te haya servido como anime funcionó. Bueno hasta el próximo video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.